El misil cubano Arodi Chakman sigue intratable contra los bateadores contrarios. Ahora el misil cubano tiró un guini perfecto en la victoria de los Reales de Kansas City ante Los Angeles Angels y enfrentándose a los tres mejores bateadores de esta organización. El cubano se subió a la lomita para el cierre de la séptima entrada con el partido empatado a seis carreras para enfrentar a Maitrao, Shohei Otani y Anthony Rendón. El primer picheo que ve Maitrao es una recta de 100 millas por el centro para el primer strike. Luego Chakman volvió a incitir con 101 millas pero de bola y el conteo se pone en 1 y 1 y viene otra poderosa recta que Maitrao la deposita en zona FAO. Maitrao está en el hoyo y pide tiempo por lo que Arodi Chakman le lanza otra recta y lo pasa con su 103 millas para lograr el primer ponche al mejor bateador del Big Show dejándolo con el bate atrás ya que esta recta es tan muy poderosa y es imposible de batear por eso ni ha permitido carrera. Luego llega Shohei Otani, Chakman lo desafía con su recta de 102 millas y le deja el bate atrás. Luego lo engaña con un rompiente de 91 millas y Shohei Otani falla con un elevadito al campo corto por lo que llega el último turno de la noche y le lanza 103 millas de strike a Anthony Rendón y vuelve a retarlo con la recta de 63 millas pero en esta ocasión de bola. Ahí es cuando Chakman comienza a mezclar y lanza otra recta de 100 millas en zona alta y cae debajo de Anthony Rendón y viene un lanzamiento rompiente en slider de 90 millas que pone el conteo en 2 y 2 por lo que Arodi Chakman lanzó una recta de 102 millas de bola y se pone en 3 y 2 el conteo. Los fanáticos se paran de su asiento y Chakman engaña a Anthony Rendón con el rompiente de 91 millas para lanzarle esta entrada perfecta donde solo Shohei Otani pudo verle la pelota y fue con un elevadito inofensivo al campo corto. Déjame en los comentarios que opina del mistil cubano mientras te dejo esta salida de Chakman con la narración oficial del partido. 100 es in for a strike 101 101 Fastball by him at 103. 9 de la notícia otra vez más bien. Es arr Rec Board denier la Alla H yeah man you know what he's not messing around. That's so hard to hit. Now the way by schonnie and that was one. Had I'm reaching. You and Bobby wick jr makes a play show Done is grounded out three times. 103. 1-0-3 1-0-3 1-0-3 ¿No hay tiempo de break? Sí, pero cuando ya start breaking el son de la barriera no importa cuánto está bien es Chapman de Salve y luego se dropa a slider en el 9 1-0-2 Slider Filthy o Uncron 1-0-3 1-0-3 2-0 2-0 2-0 3-0 2-0 2-0 3-0 3-0 Gracias.